Y yo no sé si como el perro te viste De mi sorelita cuesta es triste Aunque acompaña siempre sola Él no tiene amor y te despiste Que chiva la carna que te dio Así de tu libertad se dueña Para que la quince no eres su queer Sabes que no te dicen nada Pero bonita que tal Tú eres la baby real Pero te trata por ver Él no te sirve en nada En verdad, en verdad No se te mueve a olvidar Tú eres la baby real Yo voy a saber que lo haces de un coante En tu patita que se me acabe la brilla Yo ahora contigo no te digo que te siga Así que ya está bien bonito que me escriba De Francia, pero hablo español Pa' pa' pegarme Porque ahorita con el sueldo Aquí está legal Se me le saca la bolsa Y no la de mi bolsa Y la bebé pude la dio de sí Ojalá lo de mí me diga que sí La bebé chiquita la miré pa' mí Y el deseo no me han llamado pa' él Si te voy a olvidar Que soy de aquí Él nunca te dice nada Mira lo linda que estás Tú eres la baby real Pero verte tratando mal Él no te sirve en nada No se te mueve a olvidar Tú eres la baby real Tienes que aceptar Tienes que soltar Se me viene la foto Pero este no es tu lugar Fui se dicha del año Y lo que tienes en la boca No te pones a hablar Solo, solo juega contigo Te pierdo todo Pensar con tus amigos Hay que ser rojo Ojo y suelo para volver Tú sabes la suerte Que tienes en mi padre Pero eres la baby real Yo quiero ser lo real En un sueño Te voy a chupar A mi alta ofensión Me va tan feliz conmigo No he querido competar Pero Estar con otro bien Esa es mi vida Yo Me planteo a tuve como yo No te amo ni como yo El persona no va a estar Se me cae Te voy trayendo No Él nunca te dice nada Mira lo linda que estás Me la ves que hay Pero verte tratando mal Que lo te sirve en nada No 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 Se te puede olvidar Que te haré la baby Oh 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 Sonsune Sonsune Osuna, el endocrino, ISO 21 Yo, el reloj, Skype, el ojo son